¡Ven! 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 ¿Dónde está? ¡Ya le he puesto un trocito de pan ahí! ¿Pues esto por un trocito de pan? ¿Dónde hay? ¿En la enfermería? ¡En la enfermería! ¡Muy bien! ¡Estás apoyando un poquito! Lo que vamos a hacerle... Llevamos un día solo, pero le está funcionando bastante bien. Como os contamos, tiene una rotura aquí del tendón flexor. Tiene buen pronóstico a la larga, son muchos meses con reposo. Un poquito de fisio y más cosas. Y luego también tiene una fractura, como aquí en la articulación. Entonces... ¡Es fatal error! Le vas dando trocitos de pan. Lo que estamos empezando a hacer, que le funciona bastante bien, es el fisio. De hecho, la he estado apoyando un poquito. Extendemos... Vale, sí. Contraemos un poquito a poco porque le duele. Extendemos... Y contraemos. Y también lo que le va muy bien es el frío y el calor. ¿Vale? Para desinflamar y para ayudar a recuperarse ese tendón. Entonces, lo que le estamos poniendo es esto. Tiene que durar el pan. Tiene que durar el pan. No, no. Pregunta es muy buena. Calentito eh. ¡Tiene que durar el pan. ¡Pregunta bien! Ya te doy un paso para adelante. Aguanta. así... Ahí va ¿Ya no quieres pan? No quiero más ¿No? Sí Esto se lo envolvemos ahora con el plástico Para que haga efecto calor y penetre Sí, bueno, ¿no? Pero es ahora Y encima le ponemos una vendita para sujetarle un poco para que no haga muchos movimientos No importa Bueno, ya Que sois unos trastos No importa No importa No importa No importa Si no se lo digo yo, se lo dice él La verdad que le está yendo súper bien Es cuestión de paciencia Van a ser semanas, meses Yo confío en que sí Vaya bien Y termina Ahora no es capaz de levantarse solo Lo cual es un problema Porque se queda tirado así Tenemos que estar súper pendiente Yo tengo una cámara ahí en la habitación para controlarle todo el día Pero yo confío que con constancia Y siguiendo trabajando pues llega un momento que pueda volver a levantarse Eso es lo que más me preocupa Ya se puede ir Si quieres déjale que le... Vean cómo apoya Que apoya un poquito Suéltale, suéltale A ver Fermín, que te vemos A ver cómo apoyas tu manita Muy bien Un poquito más Muy bien Fermín Adiós Ahí abajo Ahí abajo